¿Qué es la Técnicas de Desarrollo Moral? Vamos a hablar de las técnicas de desarrollo moral, y un poco de la fase práctica y de otras técnicas. Sobre todo las técnicas de desarrollo moral nos ayudan a tomar decisiones y a saber en qué estado de desarrollo moral se encuentra la persona que tenemos enfrente. El estado heterónomo es el de los niños pequeños, en el cual no temen a nada, solo al miedo, al castigo o al premio, es muy conductista esa fase. Si un niño va a meter los dedos en el enchufe, ya le puedes explicar lo que sea, que si no recibe una sanción por intentar meterlos, meterá los dedos en el enchufe. Cuando superan esa fase pasan al egoísmo mutuo, que ya es la del ojo por ojo. Cuando nosotros realmente ya no hacemos las cosas, un niño no le pega a otro porque sabe que le devuelve el guantazo. Entonces ya aprende algo, y eso ya es un desarrollo moral tremendo. Cuando pasamos al tercero, expectativas interpersonales, es cuando ya hacemos las cosas por agradar a los demás, por integrarnos en el grupo. Pasamos a responsabilidad y compromiso, que ya hacemos las cosas por responsabilidad pura y dura, pero no vamos más allá, no lo hacemos porque creamos que es así, sino porque es nuestra responsabilidad. Muchos profesores dicen, mi responsabilidad es enseñar, yo siempre les digo, y educar. Se quedan en esa fase. La siguiente es, todos tienen derecho. Pasamos ya a una fase ya mucho más solidaria, en la cual pensamos que todo el mundo tiene derecho, por lo menos a una vida digna, y a una vivienda, es lo que reivindicamos normalmente. Y la última fase, cuando decimos, todos somos iguales, ya no quiero que tengan vida digna, y una vivienda digna, y un trabajo estable, sino que además quiero para ellos lo mismo que quiero para mí. Muy pocas personas llegan a este nivel de desarrollo moral, pero lo enseñamos en los equipos de mediación. Estudiamos varios dilemas morales, para que aprendan a tomar conciencia de lo importante que son las decisiones, y luego ya acuden como observadores a experiencias de mediación en primaria, en secundaria, incluso en la universidad, nos hemos visto forzados a hacer algunas mediaciones. Asistencia por parejas a mediaciones reales, como observadoras, es bueno que vaya un chico y una chica, siempre como mediadores, para que la primera referencia de las personas, sea la elección, sea hacia la persona que quieran. Luego ya decidirán, según el carácter del mediador, con cuál tienen más confianza. También hacemos prácticas directas de mediación con asesoramiento. Esto es importante. Les enseñamos a mediar directamente.